Estamos trabajando con el alcalde Sebastián Ciero, Santa Catarina Pinula. Este es el paso de nivel que va a transformar, a cambiar el ingreso a la ciudad de Guatemala desde Santa Catarina Pinula. Estamos trabajando en colaboración, lo hemos venido haciendo en muchos proyectos y este es uno de ellos. Aquí la ciudad de Guatemala está colaborando con Santa Catarina, les hemos cedido un espacio importante de tierra para que puedan hacer el paso de nivel, completarlo y que sea perfectamente funcional. 80 mil vehículos ingresan a la ciudad por aquí y el alcalde comprometido y empeñado en mejorar esta infraestructura, trabajando en conjunto, trabajando en equipo. Alcalde, buenos días. Muchas gracias por el apoyo. Aquí muy contentos de ver esta obra y especialmente de poder trabajar como debe de ser en conjunto. Es el momento que nuestro país necesita ver a los alcaldes trabajando así, en equipo, haciendo causa común, impactando la calidad de vida y de eso se trata. Trabajar en conjunto porque, por supuesto, juntos logramos más. ¿Cómo va el paso de nivel, alcalde? Vamos a todo vapor, gracias a la ciudad de Guatemala que nos donó los terrenos de Empagua para poderlo realizar. Esta es una muestra de cómo dos municipalidades pueden trabajar de la mano. Empagua nos donó la tierra, la munición de Santa Catarina Pinula armó el proyecto y hoy por hoy podemos ver ya un paso de nivel a un 40% de ejecución. Esperamos tenerlo terminado para la primera semana de septiembre y es así como más de los 60 mil vehículos que transitan por el sector pasan día a día viendo cómo va avanzando la obra, cómo va cambiando el sector, ya que es un paso de nivel bastante complejo. Tiene tres pisos, tres niveles que va a manejar toda la interacción de la 20 calle, la entrada y salida de Santa Catarina Pinula y la carretera de Muchual, lo cual era necesario desde hace tiempo y hoy en día podemos aquí ver a dos municipalidades trabajando junto, a dos PMTs trabajando en conjunto, la PMT de Santa Catarina Pinula junto con Emetra y es así como nuestros vecinos, tanto de la ciudad de Guatemala como de Santa Catarina Pinula están siendo beneficiados con pasar menos tiempo en el tráfico, poder llegar más rápido a sus casas y esto impacta directamente en la vía de ahí. Y este además es un momento en el que, lo decía y lo vuelvo a repetir, un momento de unir esfuerzos, un momento de trabajar. Esta pandemia nos ha dejado como experiencia y también como aprendizaje que tenemos que colaborar. Aquí hay colaboración, aquí hay esfuerzo, aquí hay causa común, aquí estamos trabajando en conjunto, en equipo y bueno, desde el lado de la ciudad de Guatemala, pues en esto, un esfuerzo con los alcaldes del Distrito Metropolitano, igual lo vamos a hacer en vía nueva, tenemos un trabajo, va a entrar la vía alterna del sur, allá por la Tanasio Zul, en este año también, obras que vamos a empezar a hacer sobre el final de la petapa que impactan en el sur de la ciudad, trabajos con alcaldes, trabajos con municipalidades, un esfuerzo de trabajar para servir. Muchas gracias por acompañarme, que tengan un muy buen día. Gracias alcalde. Mucho gusto en colaborar con ustedes, es importante este paso de nivel.